Fuerza, campo, energía potencial y potencial eléctrico. Ya hemos dejado dicho antes que las cargas eléctricas tienen la capacidad de producir fuerzas. Además, sabemos que cuando las cargas son mucho más pequeñas que las distancias que las separan, lo que se expresa diciendo que las cargas son puntuales, estas fuerzas son proporcionales al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcionales a la distancia que las separa. Estas dos proporcionalidades fueron conjuntadas y convertidas en una igualdad por Coulomb al introducir una constante de proporcionalidad K, la hoy llamada constante de Coulomb. Esta es la llamada ley de Coulomb y es bastante parecida a otra ley que tú bien conoces y que describe otra fuerza fundamental de la naturaleza. Sí, exactamente, es muy parecida a la ley universal de la gravedad de Newton. Conociendo las anécdotas que vivió Newton con Hooke, Leibniz y Huygens mejor ni pensar en lo que habría pasado con Coulomb. El valor de la constante de Coulomb fue determinado como 9 por 10 a la 9. ¿Cuáles serán las unidades de esta constante? Intenta determinarlas y luego continuamos. ¿Lo conseguiste, felicidades? No, bueno, hagámoslo ahora. Es claro que las unidades del lado izquierdo de la ley de Coulomb son neutrones, mientras que del lado derecho tenemos las unidades misteriosas de la constante de Coulomb, los colombios cuadrados de las dos cargas y los metros también cuadrados de la distancia. ¿Qué hace falta para pasar de las unidades del lado derecho a los neutrones del lado izquierdo? Pues efectivamente, hacen falta unos neutrones y también sobran unos metros cuadrados en el denominador que eliminaremos con otros metros cuadrados en el numerador y lo correspondiente para esos coulombios cuadrados. Así que la constante de Coulomb termina siendo. Echemos un ojo más atento a la similitud y sobre todo a la diferencia entre la ley universal de la gravedad de Newton y la ley de Coulomb. Esta diferencia en realidad es una gran diferencia. Es el signo negativo que aparece en la ley universal de la gravedad de Newton y no aparece en la ley de Coulomb. El motivo de esto es que las masas solo pueden tener valores positivos por lo que el producto de la constante de la gravedad por las masas y el inverso cuadrado de la distancia, es también positivo y la fuerza apuntaría hacia afuera, o sea de forma repulsiva. Pero la gravedad siempre va en el sentido contrario al que crece el radio, es decir hacia el centro, es una fuerza siempre atractiva y por esto se requiere el signo negativo. Por otro lado, la fuerza eléctrica algunas veces es atractiva, signo menos, y otras repulsiva, signo más, pero es la combinación de los signos de las cargas la que determina ese signo. Dos cargas positivas dan un valor positivo a la fuerza, más por más es más, y esto es una repulsión, lo mismo para dos cargas negativas, menos por menos es también más. Mientras que dos cargas de tipo contrario, más por menos es menos, dan un valor negativo de la fuerza lo que significa atracción. Así pues, el hecho de que las masas siempre sean positivas pero la fuerza de gravedad sea atractiva obliga a poner a mano el signo menos a la ley universal de la gravedad mientras que el hecho de que se tengan dos tipos de cargas eléctricas que se consideran de signos contrarios le da automáticamente el signo correspondiente a la fuerza eléctrica para expresar la atracción o la repulsión. Dado que la única variable espacial de la ley de Coulomb es la distancia radial, el comportamiento de la fuerza eléctrica, como el de la gravitacional, es esféricamente simétrico. Así resulta que la ley de Coulomb puede ser aplicada no sólo a cargas puntuales sino también a cargas esféricas teniendo el cuidado de usar como distancia la que hay de centro a centro de las cargas y no desde sus orillas. ¿Qué hay para cargas con otras formas extendidas? Por ejemplo, ¿cómo será la fuerza eléctrica que ejerce una varilla, un anillo o un disco con una carga total Q mayúscula, sobre una carga puntual que tiene cerca de sí y con una carga Q minúscula? Para determinar esa fuerza se hace uso también de la ley de Coulomb pero con la ayuda del cálculo integral. Para ello tomamos un pedacito pequeño, infinitesimal, de la carga extendida Q mayúscula, un trocito tan pequeño que de hecho se puede considerar como puntual y determinamos la fuerza parcial de esa parte de la carga extendida sobre la carga puntual Q minúscula. Así podemos encontrar las ínfimas fuerzas producidas por cada pedacito de la carga Q mayúscula sobre la carga Q minúscula e integrarlas en una suma para encontrar el efecto total de la varilla, el anillo o lo que sea sobre la carga puntual. Ahora pensemos no en dos cargas puntuales sino sólo en una de ellas, digamos Q1, esta carga tiene la capacidad de producir una fuerza en cualquier punto del espacio, por ejemplo, en un punto ubicado a una distancia R de la carga. Esa capacidad es tanto mayor como mayor sea la carga propia y también es menor según el punto C al eje de ella dependiendo de la ley del inverso del cuadrado. Esa potencialidad de las cargas para producir fuerzas es inherente a ellas, llega hasta el infinito y responde instantáneamente ante la presencia de otras cargas. Cuando aparece una segunda carga Q2 hay fuerza, si no hay Q2, no hay fuerza, esa capacidad de producir fuerza es lo que conocemos como campo eléctrico. Si retiramos la Q2 de la ley de Coulomb dejamos de tener la fuerza eléctrica de Q1 sobre Q2 y tenemos solamente el campo eléctrico de la carga Q1. De la expresión para el campo eléctrico de una carga podemos ver como el sentido del campo eléctrico de una carga puntual positiva está dirigido radialmente hacia afuera, mientras que el de una negativa va hacia la misma carga. De esta forma podemos considerar a las cargas positivas como las fuentes del campo eléctrico y a las cargas negativas como sus sumideros. Cuando tenemos presencia de varias cargas las líneas de campo de todas ellas se acoplan y parten de las cargas positivas y van hacia las negativas. La representación de los campos eléctricos mediante líneas de campo nos permite inferir visualmente la dirección en la que una partícula de prueba experimentaría la fuerza producida por dicho campo en cada punto del espacio. La fuerza que sentiría una carga de prueba en un punto sería tangente a la línea de campo que pasa en ese sitio. Si la carga de prueba es positiva la fuerza irá en el mismo sentido que la línea de campo y en el contrario si es negativa. Otra revelación intuitiva de las líneas de campo es que hay una relación directa entre la densidad de estas y la intensidad real que tiene el campo eléctrico en una región del espacio. Con todo esto estamos en posición de escribir a la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales utilizando la ley de Coulomb, pero también por medio del campo eléctrico de una carga actuando sobre la otra. Esta nueva forma de escribir y calcular la fuerza eléctrica nos permite determinar la fuerza que sentirá una carga puntual Q2, carga de prueba, en presencia de un campo eléctrico aun cuando no tengamos información de la carga que produce dicho campo más allá del valor del campo en el sitio en el que está la carga Q2. Esta formulación también puede permitirnos conocer el campo si conocemos la Q2 y la fuerza a la que se ve sometida F12 expresando al campo como ¿De dónde se puede ver que las unidades del campo eléctrico son N diagonal C? Curiosamente esta combinación de unidades no tiene un nombre propio, quizás sea el momento de inmortalizar a ese amor tuyo que nunca será. Pensemos ahora en dos cargas Q1 y Q2 que son movidas en contra de la fuerza eléctrica F que se produce entre ellas. Para hacer esto se gasta energía, se realiza un trabajo. Es un caso muy parecido al del trabajo realizado contra la fuerza gravitacional. Para dos cargas separadas una distancia R la energía potencial eléctrica será la fuerza eléctrica por la distancia, esto es completamente análogo al caso gravitacional. Habitualmente la energía potencial eléctrica se representa con U. Como toda energía, se mide en julios, J, y es una cantidad escalar. Así al tener dos cargas puntuales se establece una energía potencial que puede ser transformada en energía cinética si se permite que las cargas fluyan. Pero ¿qué pasa con esta energía potencial eléctrica cuando no tenemos dos cargas y no solo una? Es una pregunta como la que antes se planteó con la fuerza eléctrica que se establece entre dos cargas, pero no cuando solo hay una de ellas. En aquel caso lo que hay es solo una capacidad de producir la fuerza, el campo eléctrico. Y ahora. Pues para ver lo que pasa quitemos la Q2 de la U. Lo que queda es solo la constante de Coulomb multiplicada por la carga Q1 y dividida por la distancia radial R. En este caso desaparece la energía potencial eléctrica en el punto en el que estaba la carga Q2 y solo queda la capacidad de producir esa energía. Esa capacidad es llamada potencial eléctrico, V, y es a la energía potencial eléctrica lo mismo que el campo eléctrico es a la fuerza eléctrica. Y podemos escribir a U, la energía potencial eléctrica, en función de V, el potencial eléctrico. O a V, el potencial eléctrico, en función de U, la energía potencial eléctrica. De esta última relación se puede ver que las unidades del potencial eléctrico son J sobre Coulomb, lo que recibe el nombre de voltio, V, y de ahí viene el alias del potencial eléctrico, voltaje. Además, el potencial eléctrico es llamado también tensión eléctrica. Recapitulando, una carga aislada, digamos Q1, presenta dos capacidades, una para producir fuerza, lo que llamamos campo eléctrico que es una cantidad vectorial y cuyas unidades son neutrones sobre Coulombios. La otra es la capacidad para producir energía potencial eléctrica, a la que llamamos potencial eléctrico y es una cantidad escalar y cuya unidad es el voltio, V. Por otro lado, la fuerza eléctrica que es una cantidad vectorial y expresada en neutrones, N, y la energía potencial eléctrica, cantidad escalar expresada en julios, J, solo se manifiestan en presencia de una segunda carga, digamos Q2. Gracias por ver el video.